Música 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 Por ejemplo ya no hay direcciones provinciales sino direcciones de instituciones en lo cual significa que se acerca este piso del ciudadano. Una buena noticia como ha hecho. A la coordinadora nacional para que explique más de lo que ya se está haciendo acá en la zona. ¿Ustedes necesitan una evacuación al mar que estáis en la zona? Lo más importante que este gobierno ha sido regularizar y hacer un proceso transparente y honesto para el ingreso a Maicet. Es completamente legítima la necesidad de estabilidad laboral. Ahora le voy a dar la palabra al director de la edición para que conteste referente al otro tema. Muchas gracias. Un relleno sanitario y la calle está un poco más arriba. Es un problema recurrente en algunas de las ciudades de la costa ecuatoriana. Vamos a proceder a hacer una inspección, un análisis. Obviamente la solución no es tan fácil. Es un poquito complicada porque nos toca elevar las aulas para que no exista esa inundación. Y obviamente el nivel freático del suelo también es bastante complicado por eso es lo que sube y se inmunda cada vez que existe lluvia. Vamos a proceder inmediatamente a hacer la inspección. Ha quedado registrada su solicitud y oportunamente haremos la solución de acuerdo al nivel de prioridad. Gracias. 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 Gracias.